Sí, exacto. El paro a nivel provincial, martes 22, y el miércoles 23 que se junta con el paro nacional y la marcha federal que comenzó hoy, porque como bien se sabe, marcha federal viene de todas las provincias, es etera a nivel nacional, así que ya las columnas de algunas provincias han salido hoy y bueno, todos llegamos el miércoles 23 a Plaza de Mayo. Desde acá, por supuesto, salimos el miércoles 23. Nosotros vamos hasta Congreso y de Congreso vamos a Plaza de Mayo. Toda esta movilización, todo este pedido, Silvina, no hay diálogo, o ese es el pedido mayor. Exactamente, sí, porque lo primero es la paritaria nacional, que ya desapareció, como quien dice, desde el año pasado, así que se sigue reclamando eso. Y bueno, la paritaria provincial, la convocatoria y diálogo que no lo hemos logrado, que en este ciclo lectivo hubo paro los dos primeros días de marzo, se comenzó a trabajar, en abril hubo un día de paro, que cuando se hace un día de paro, por ahí se logra a lo mejor una convocatoria, pero lamentablemente cuando somos convocados a paritaria, la oferta siempre es la misma. Y entonces no avanzamos en nada. Así que bueno, ahora el 23, esperemos llenar la Plaza de Mayo y que esto tenga repercusión, que realmente seamos escuchados, porque vuelvo a decir lo que repito siempre, que lamentablemente no nos queda otra forma de reclamo. Que si hacemos movilizaciones, volanteadas, o lo que hagamos distritalmente, fuera del horario escolar, es como que parece que el gobierno eso no lo ve, no lo escucha. Lamentablemente es hacer un día de paro, que los chicos no tengan clase, que no es lo que uno quiere, para que seamos escuchados, porque bueno, después del día de paro se convoca a paritaria. Y esperemos que se pueda solucionar, porque hasta ahora lo único que han recibido los docentes activos es un 5% que se dio por decreto. Y tras el reclamo de los gremios, logramos que ahora con los haberes de mayo, lo cobren también los jubilados, porque como dependían del IPS, el aumento era solo para los que dependían de Dirección General de Escuelas y Cultura, por eso no había llegado el aumento a los jubilados. Ahora llegó. Va a llegar ahora cuando cobren este mes. Sí, exactamente. ¿Cuál seguiría siendo la diferencia entre lo que ustedes piden y lo que se les otorgó? Y un 15%, se pedía un 20%. Y la otra problemática también es que después tener una cláusula gatillo, que el gobierno fue quien lo ofreció el año pasado, que se tomó, que después se reclamó y en diciembre se aplicó la cláusula gatillo. Eso es lo que pedimos debido a la inflación, porque vemos que la inflación como va día a día, que lo notamos cuando vamos al supermercado, entonces por ahí uno no puede hablar de un porcentaje cierto para llegar a diciembre. Lo más importante sería la cláusula gatillo para ir actualizando de acuerdo a la inflación. Bueno, Silvina, te agradecemos muchísimo como siempre la información y esperemos que sean escuchadas. Gracias a ustedes y esperamos lo mismo.